Bienvenido al Mundo de Cachí Hola chicas y chicos, de nuevo estoy aquí Voy a hacer otro tag esta tarde de domingo Que he hecho el tag anterior y ahora voy a hacer otro Por eso me vais con la misma ropa chicos Se titula este tag, tag de la vergüenza Este tag me nominó Encarni19961 Que desde aquí le mando muchos saludos Y le digo que se mejore también del pie Que ha tenido un pie que ha llorado la pobre Y que se recopore pronto a hacer los vídeos Bueno Encarni desde aquí un saludo Bueno voy a hacer tu tag El tag dice, se titula tag de la vergüenza Dice, la primera pregunta dice ¿Qué prefieres? ¿Dulce o salado? Pues yo prefiero las dos cosas Tanto me gusta el dulce como me gusta el salado Lo que más me gusta son las empanadillas Y sí, y los dulces Cualquier dulce, es que me gustan todos los dulces Chicas soy de dulces también, me encanta Bueno y la segunda pregunta dice ¿Qué prefieres? ¿Cine o parque? Pues las dos cosas Lo mismo me gusta un domingo Bajarme al parque Estos días ya de par mes que viene Y que hacen buenas tardes así en febrero Por las tardes así Bajarme al parque, darme una vuelta Tomar un café Charlas con gente Pues sí, me encanta Y también me gusta ir al cine La tercera pregunta dice ¿Qué prefieres? ¿Tatuaje o perforación? Pues yo prefiero tatuaje Aunque también me hicieron aquí una perforación Aquí en la oreja Que ya se me ha cerrado Que me puse un pendiente de estos Pequeñitos Pero ya me lo quité Y ya me cerró el agujerito Chicas Bueno, la cuarta dice ¿Qué prefieres? ¿Pantalón o falda? Pues mira, yo en el invierno prefiero pantalón Porque hace mucho frío Y voy más cómoda con el pantalón Pero si tengo que ir, por ejemplo A un bautizo A una boda Y todo eso ya prefiero vestido Elegante La quinta pregunta dice ¿Qué prefieres? ¿Afaitarte las cejas? ¿O que se te caigan las pestañas? Chicas Pues yo prefiero que se me caigan las pestañas Pero afeitarme las cejas no Porque entonces, bum, me veía horrible Bueno, chicas La seis dice ¿Qué prefieres? ¿Pelo sucio y sin maquillar? ¿O sin maquillaje? Pues yo prefiero ir sin maquillaje Pero el pelo sí, llevarlo limpio, eh, chicas Sobre todo la higiene es muy importante Yo las duchas y el pelo y todo eso Me gusta el pelo lavármelo dos veces a la semana Cuando ya llevo falta de tinte voy a peluquería Chicas, que este me lo he echado en la murcia Este color de pelo, pero se me ha puesto por aquí muy rubio Que tengo que ya echarme otro ya Para la semana que viene Yo el pelo y el cuerpo Y la cara me gusta llevarla arreglada, ¿eh? Hay que ir un poco en condiciones, chicas Porque nos ve mucha gente por el YouTube Y nos vamos a salir de cualquier manera, ¿eh? Bueno Hay que salir arregladas, ¿eh? La 7 dice ¿Qué prefieres? ¿Un mal corte o un mal color de pelo? Pues yo prefiero un más corte Porque luego, luego Te ponen un tinte bonito Y el más corte Te crece enseguida el pelo Y se corrige el defecto, ¿eh? Pero Lo otro Un color de pelo Rojo, por ejemplo A mí no me gustaría, ¿eh? O un lila O un verde A mí todos esos colores No me vería con ellos Aunque hay gente que le gusta, ¿eh? Bueno Todo va en gusto, chicas y chicos La 8 dice ¿Qué prefieres? ¿Que desaparezca YouTube O Twitter? Pues yo prefiero que desaparezca Twitter YouTube no La 9 dice ¿Qué prefieres? ¿Brocha o pinceles? Pues mirad Yo prefiero la brocha Sobre todo Para ponerte los polvos La Kabuki Yo utilizo la Kabuki Para ponerme los polvos a diario A diario Chicas, últimamente Me estoy poniendo todos los días Misero Mirad Hoy llevo misero Llevo mi maquillaje en polvo ¿Eh? De canebo Que hidratante Que este no reseca la piel nada Mirad Y llevo también los ojos pintados Y todo eso ¿Eh? Hoy es que me ha invitado mi hermana a comer Y iba a comer aquí en su casa Que ha hecho arroz con caracoles Chicas, está buenísimo Bueno Es que la verdad Mi hermana es muy buena cocinera Y está en todo lo quiso Riquísimo Bueno Entonces hemos dicho Que prefiero la brocha Kabuki Que vale para todo Para 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 los polvos Para el colorete Todo eso Bueno, chicas Pues ya la 10 Dice Nomino Pues aquí voy a nominar A Nicole y su mundo ¿Eh? Que desde aquí le mando un saludo Buscando tu estilo Buscando tu estilo Que es una chica muy graciosa Que tiene un estilo muy propio Y me gusta mucho Y sube vídeos De De todo un poco ¿Eh? De cómo tiene la casa De cómo se arregla ella De ropa De su estilo De pintarse De todo Me encanta esa chica Y me gusta mucho Y me gusta mucho Sus vídeos ¿Eh? Y voy a nominar También A Make Beauty Que también es una chica Que hace vídeos De maquillaje Que son muy bonitos Me gusta Cómo Cómo hace los vídeos En este Voy a nominar También a Conchi 10 Voy a nominar También A Vicky Rafa Así que Vicky Rafa Estarán atentos al vídeo Que no se os pase Que hoy he nominado ¿Eh? Y ya está ¿Eh? Hasta aquí Bueno pues chicas Hasta aquí ha llegado el vídeo Si os ha gustado Le dais al like Dale a la campanita ¿Eh? Y suscribiros a mi canal Adiós Y hasta la próxima Muchos besitos